bueno vamos a considerar este otro problema en el que tenemos sean x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 tal que la suma la suma del primero más dos veces el segundo más dos veces el segundo sea 100 y su suma de raíces cuadradas máxima entonces lo que lo que tenemos que hacer es interpretar en principio el problema y interpretar el problema implica que tenemos que leer con atención aquí nos dice que sean x y y dos números mayores o iguales que 0 tal que la suma del primero más dos veces el segundo y ese la suma del primero más dos veces el segundo sea 100 es lo que nosotros le llamamos un dato y que lo podemos expresar en forma simbólica como este x más a ver que pase ese avioneta ahí está no sé que es aquí es que estamos en afganistán no sé bueno x que sería la suma del primero más dos veces el segundo sea igual a 100 y la suma de sus raíces cuadradas máxima entonces esta es lo que nosotros habíamos llamado la función a optimizar recuerden que estos problemas se denominan problemas de optimización por el hecho de que tengo que encontrar los valores de x y y que me optimizan esta esta función que me optimizan una condición digamos entonces al decirme la suma de raíces cuadradas máxima lo que tengo que considerar es que la suma de sus raíces cuadradas sea igual a máxima entonces decimos que una de las ecuaciones que nos provee el problema es un dato la primera ecuación esta la 1 la ecuación 1 es una ecuación que nos sirve de dato y la ecuación 2 es la ecuación a optimizar decimos que es la ecuación a optimizar porque eso es lo que nos dice aquí suma de raíces cuadradas máxima entonces esa va a ser la función a optimizar y es la función que tengo que tratar de expresarla en función de una sola variable y para eso voy a utilizar de la ecuación 1 voy a despejar una de las variables y la voy a reemplazar en la ecuación 2 eso es lo que podemos hacer ahora de la ecuación 1 despejo y y esto será igual a 100 menos x todo sobre 2 entonces con esto y me quedará igual a 100 sobre 2 es 50 menos x sobre 2 podría haber despejado también x y expresarla a esta función como una función de y también podría haber hecho eso pero como generalmente acostumbramos a trabajar con x lo que hacemos es este expresar esta función de dos variables como una función de x entonces la función xy que es una función de dos variables la voy a tener expresada ahora como una función de una sola variable es decir f de x aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de x más y ahora voy a poner lo que vale y que es 50 menos x al cuadrado y la raíz cuadrada de esto ahí está muy bien entonces obtengo la función optimizar recuerden que lo que tengo que tener además de la función optimizar es este el dominio de la función y por tratarse de funciones que contienen la raíz cuadrada sabemos que este los valores permitidos dentro de las raíces cuadradas o dentro de las raíces de índice par son los valores de x mayores o iguales que 0 por lo tanto aquí tengo el dominio de esta función sería que todos los x mayor o igual que 0 y aquí tendría que ver que 50 menos x sobre 2 debe ser mayor o igual que 0 cuando se va a verificar o para que valores se va a verificar esto se va a verificar para los valores 50 mayor o igual que x sobre 2 y entonces esto sería x menor o igual a 100 por lo tanto el dominio de la función me quedaría por un lado el dominio que he sacado de aquí intersección y el dominio de aquí que es para los x mayores o iguales que 0 así que por un lado tengo todos los x mayores o iguales que 0 y o sea intersección y ahora tengo todos los x menores o iguales que 100 si construyo sobre la recta un intervalo tengo todos los x mayores que 0 estarán desde aquí desde el 0 para la derecha serán todos los que tenga desde el 0 a más infinito intersección los x menores o iguales que 100 y los x menores o iguales que 100 están desde el 100 para menos infinito donde tengo la intersección la intersección la tengo aquí entre 0 y 100 sería entonces el dominio de la función el dominio admisible sería igual a los x perteneciente al intervalo 0 100 y eso es correcto porque en el caso de que x valga 0 entonces este y por ejemplo aquí en esta función a ver si lo ponemos aquí en el caso de que por ejemplo x sea igual a 0 y tendría que valer 50 para que se cumpla este 2 por 50 igual a 100 y si por ejemplo x vale 100 entonces y tendría que valer 0 para que multiplicado por 2 sea 0 y entonces x es igual a 100 100 igual a 100 bien entonces teniendo en cuenta que este es el dominio admisible de la función es decir los valores permitidos que puede tomar x son los que pertenecen al intervalo cerrado 0 100 con esto lo que encuentro son los valores críticos para poder por ser extremos del intervalo son valores críticos para poder encontrar el otro valor crítico lo que tengo que hacer es derivar la función entonces lo que hacemos aquí en este segundo paso segundo obtengo f' de x y la derivada de la función sería derivar esta función que está aquí la derivada del primer término sería 1 medio x elevado a la menos 1 medio se nota ahí ese 1 medio yo no lo noto bien es que mejor lo vuelvo a escribir 1 medio ahora si noto que es 1 medio más y esto es la derivada de la raíz cuadrada de 50 menos x sobre 2 es derivar aplicando regla de la cadena tengo que pensar en que este 50 menos x sobre 2 está elevado a la 1 medio por lo tanto bajo a la 1 medio y todo lo que está dentro de la raíz me queda como está que es 50 menos x sobre 2 si el 50 menos x sobre 2 ahora está elevado a la menos 1 medio porque porque al derivar he bajado el 1 medio y arriba en el exponente me ha quedado 1 medio menos 1 ¿te acuerdas de ahí? si muy bien entonces lo que hago es multiplicar ahora por regla de la cadena multiplico por la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada que sería menos 1 medio y aquí como tengo dos operaciones tengo que separarla con un paréntesis entonces tengo que trabajarla ahora un poco a esta expresión para saber que es lo que me queda y esto es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x este menos que está aquí lo voy a pasar para adelante entonces me va a quedar como menos un cuarto porque multiplico un medio por un medio por y esto me queda como 1 sobre 50 menos x sobre 2 y la raíz cuadrada de todo esto bien y esta es la derivada primera ¿de acuerdo hasta ahí? entonces para poder encontrar el valor crítico aquí de x lo que tengo que hacer es la derivada primera tengo que igualarla a 0 entonces vamos a borrar esta partecita de aquí que está en rojo vamos a borrarla para que pueda hacer el cálculo sabíamos entonces que los extremos del intervalo lo voy a anotar un poquito más aquí el dominio de la función sobre la que tengo que trabajar es x perteneciente al intervalo cerrado en 0 cerrado en 100 sabemos que por ser extremos del intervalo cerrado son valores críticos y ahora aquí al igualarla a 0 en este cálculo auxiliar lo que me queda es lo siguiente 1 sobre 2 raíz de x igual a 1 cuarto por 1 sobre estoy aquí en esta parte 50 menos x sobre 2 y la raíz cuadrada entonces simplificando este 4 que pueda pasar multiplicando para el otro miembro me va a quedar como 2 sobre la raíz cuadrada de x y este va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 50 sobre 2 entonces sigamos puedo invertir todo de manera que me quede o mejor dicho elevo el cuadrado en ambos miembros para poder eliminar esa raíz cuadrada que aparece en el denominador entonces al elevar al cuadrado en ambos miembros esto me quedaría igual a 4 sobre x porque la raíz cuadrada se simplifica con este cuadrado recordar que aquí tenemos una potencia o que la propiedad de que la potencia es distributiva respecto del cociente entonces me queda 2 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x elevada al cuadrado y aquí 1 al cuadrado es 1 y aquí abajo me queda 50 menos x sobre 2 entonces este x puedo pasar para allá multiplicando y aquí me va a quedar 4 por 50 menos x sobre 2 igual a x por 1 x 5 por 4 es 20 o sea que aquí tengo 200 menos 4 por x sobre 2 esto es 2x y directamente me va a quedar menos x igual a 0 entonces me queda poquito tiempo se me va el tiempo se me va el tiempo tengo menos 3x 200 igual a 0 luego x me queda igual a 200 sobre 3 200 dividido 3 tengo que es igual a 66,7 entonces tomándolo a este valor como mi valor crítico lo que hago es evaluar la función en este valor crítico y en los extremos del intervalo para el que me dé el máximo valor ese es el valor que voy a considerar como este el valor de x que me maximiza el producto luego a partir de ese valor encuentro el valor de y luego lo verificamos que me dé lo verificamos lo verificamos y